Con el objetivo de fortalecer la salud pública en el municipio, la Alcaldía de San Gil continúa recorriendo los barrios de La Perla del Fonce para brindarle a la comunidad diversos servicios. En esta ocasión, el turno es para el sector de Ciudadela del Fonce el próximo viernes 26 de mayo. Estamos llevando un programa a los diferentes barrios del municipio de San Gil. Iniciamos en el mes de marzo y este viernes vamos a cubrir el sector de la Ciudadela del Fonce o barrio COVID que llamamos Ciudadela COVID. Aquí vamos a tener dentro de los servicios, vamos a estar ofreciendo vacunación esquema PAI regular, vacunación canina y felina. Tendremos también búsqueda activa comunitaria, es decir, vamos a tener un equipo que se va a estar desplazando casa a casa en busca de los niños que de pronto están sin vacunar, de los adultos que requieren alguna vacuna de las que tenemos dentro del esquema PAI regular y llevemos mañana al sector. Vamos a estar ubicados en el salón comunal y estaremos ofreciendo este servicio desde las 8 de la mañana hasta las 11 y media del día. Las personas que van a solicitar algún tipo de biológico deberán presentar el carnet de vacunación. Vamos a tener un equipo de trabajo que va a estar casa a casa, vamos a estar con la psicóloga que estará también apoyando temas de salud mental, convivencia, relaciones familiares. Vamos a tener también una profesional que estará atendiendo las maternas, estaremos revisando la ruta de atención materno-perinatal. Tendremos, pues, la verdad es acercar todos los servicios que se ofrecen como institución a las comunidades. Como le decía, estuvimos ya en dos barrios en el mes de marzo, en el mes de abril y en el mes de mayo vamos a estar en Ciudadela del Fonse. La Autoridad de Salud le hace la invitación a la comunidad para que asistan al punto de encuentro o permita que los funcionarios lleguen hasta sus casas.